Este es un vehículo personal que a primera vista parece un skateboard común y corriente. Sin embargo, si te fijas bien, es evidente que la construcción de este vehículo es única. La tabla tiene dos ruedas adicionales y es capaz de inclinarse lateralmente, permitiendo al piloto hacer giros con un radio mucho mayor. Como resultado, el estilo de conducción es más parecido al snowboard. El modelo te hace sentir como si estuvieras montando en la nieve, pero en medio de la ciudad y con temperaturas elevadas. El precio es de 460 dólares. Antes solo podíamos ver hoverboards en las películas de ciencia ficción. Ahora ha llegado el momento de probar algo similar en la práctica. En este caso, el vehículo utiliza la fuerza del agua suministrada por una moto de agua que genera un potente y espeso chorro. Esto proporciona al modelo gran aceleración y le permite ganar altura. Será imposible aburrirse con este dispositivo. En cuanto el usuario aprenda a mantener el equilibrio, podrá aprender toda clase de trucos. Algunos trucos son tan complejos y espectaculares que su ejecución bien podría considerarse un deporte extremo. Además, el modelo es capaz de elevarse hasta 8 metros de altura y acelerar hasta 40 kilómetros por hora. Descubre el mundo del buceo recreativo con el siguiente invento de nuestra lista. Es un sistema portátil especial que puede llevarse a cualquier parte gracias a su modesto tamaño y bajo peso. El que te incluye un flotador de aire, un regulador y una manguera. La manguera es lo suficientemente larga como para permitirte bucear hasta una profundidad de 3 metros. La batería recargable incorporada es suficiente para suministrar aire durante aproximadamente una hora. El flotador está pintado de color brillante y atraerá la atención en caso de emergencia. El precio del sistema empieza a partir de 900 dólares. Noruega es un país donde los deportes de invierno son muy populares. No es de extrañar que aquí naciera este nuevo e innovador pasatiempo. Unos patines con los que se puede patinar en la nieve. Los desarrolladores afirman que podrás dominarlos desde el primer día. Con estos patines es posible desarrollar una velocidad vertiginosa o realizar trucos espectaculares. Es el piloto quien decide, porque los patines de nieve dan una libertad de movimiento casi ilimitada. No exageramos sobre la velocidad vertiginosa. Según el fabricante, pueden alcanzar los 110 kilómetros por hora. El precio de un par empieza a partir de 450 dólares. Normalmente, los juguetes a control remoto solo pueden moverse en el aire y así que se vuelve un poquito más grande. No. 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 Gracias por ver el video. No hay problema. Ahora puedes montar un campo de minigolf en casa o incluso en el trabajo. Todo lo que necesitas es un sistema como este. Consta de una aplicación, sensores de pelota y palo, una pequeña plataforma con césped artificial y una red desplegable. Todo el juego se desarrolla en un solo lugar. Además, incluso una habitación pequeña es adecuada para ello. El usuario solo tiene que coger el palo en la mano y realizar un golpe. La pelota vuela por menos de un segundo y golpea la red inmediatamente, sin generar daños en tu vivienda. Tras el golpe, el sistema analiza la velocidad, la potencia del golpe, la trayectoria de vuelo y muchos otros parámetros. A partir de los datos recogidos, se mostrará en la aplicación cómo volaría la pelota en un campo real. Tendrás que pagar al menos 150 dólares por este kit. El siguiente gadget de nuestro vídeo será indispensable en cualquier aventura submarina. Se trata de un diminuto scooter submarino que transporta al usuario, lo que le permite alcanzar velocidades de hasta 8,5 kilómetros por hora. Su carcasa sellada soporta perfectamente la presión, por lo que puedes sumergirte hasta una profundidad de 30 metros. Por supuesto, JetBot Pro es seguro para la vida subacuática y además flota, por lo que te garantizamos que no se hundirá. Esto último es especialmente importante si tenemos en cuenta que el precio de este genial dispositivo es de 1.100 dólares. Una empresa estadounidense ha desarrollado una alternativa mucho más práctica y transportable que las canoas tradicionales. En el agua es tan cómodo como un bote, pero en tierra solo pesa 23 kilos y se puede plegar en una pequeña bolsa. Se despliega en 5 minutos y puede acomodar a dos personas de hasta 210 kilos. En otras palabras, puedes concentrarte en tu viaje y no preocuparte por ningún inconveniente. El precio empieza a partir de 850 dólares. Presentamos una réplica exacta de uno de los cazas más emblemáticos y reconocibles de la historia militar estadounidense. Este juguete a control remoto es el modelo más asequible y práctico del caza F-14. Las alas funcionales e inclinables y los estabilizadores móviles de vuelo lo hacen realmente auténtico. Otras características dignas de mención son el casco cuidadosamente diseñado y las exclusivas tecnologías AS3X y SAFE. Como ves, volar el modelo es un reto, pero gracias a ellas, incluso los principiantes pueden aprender. Esto es una ventaja importante, ya que el juguete cuesta 300 dólares. Este vehículo a control remoto es una réplica oficial de la quinta generación del pick-up Ford F-Series. La escala es de 1 a 10. Sin embargo, no se diseñó para jugar en casa, sino para competir en carreras de drag racing. No fue fácil combinar los componentes internos con el aspecto clásico, pero los desarrolladores lo consiguieron. El modelo cuenta con un robusto chasis de aluminio, protección del sistema electrónico y protección contra impactos laterales. Otras características importantes son los neumáticos originales, los amortiguadores delanteros y traseros, rellenos de aceite y una barra estabilizadora reforzada. Todo esto hace que el coche esté preparado no solo para competir, sino también para ganar. El modelo tiene un precio de 460 dólares. ¿No sabes cómo entretener a un grupo grande? Gel Blaster te permite organizar una divertida e hilarante pelea en casa o en el patio. Es un arma de juguete que dispara bolas de gel. Todas las personas disfrutarán de este dispositivo porque el Blaster consta de módulos que cambian su modo de funcionamiento. Puedes disparar desde una pistola, un rifle o un Blaster. Lo principal es que puedes jugar durante mucho tiempo porque el cargador tiene espacio para 700 balines a la vez. Y como la cadencia de fuego alcanza los 11 disparos por segunda, tus enemigos no podrán escapar. Los amantes de la naturaleza no deben preocuparse. Las bolas están hechas de material no tóxico y biodegradable. El precio es de 140 dólares. El karaoke es una forma garantizada de añadir algo de emoción incluso al viaje más largo, en este caso dentro del coche. Puedes adquirir este sencillo sistema por solo 36 dólares. Consta de un micrófono y de un módulo que se conecta a tu smartphone vía Bluetooth y te permite reproducir tus propias listas de reproducción. ¡Hey! Deja la pereza, es hora de activar tu cerebro. Bienvenidos al canal Brain Time. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes. Hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.